¡Hola amigos! En el primer capítulo vimos la manera de hacer un semillero, el trasplante a macetas y la plantación definitiva. Este segundo y último capítulo va a tratar del aporcado, el riego, el tutorado, plagas y enfermedades más comunes, la cosecha, cómo conservar el pimiento rojo de asar y alguna receta. Espero que os guste y si es así, ya sabéis, podéis picar en me gusta. Si plantamos en caballón conviene hacer un par de aporcados, al mismo tiempo que retiramos las malas hierbas les daremos tierra para reforzar la planta. El riego, en caballón suele alternar el sistema de goteo con el de inundación, el goteo al principio y después por inundación. Por comodidad, yo pongo una hilera bajo plástico negro, pero esta práctica es desaconsejable. El pimiento es sensible a la asfixia radicular producida por el exceso de humedad en el suelo y puede llegar a causar la muerte de la planta. Así pues, es preferible cultivarlas en caballón. En caballón, y si la variedad de los pimientos es pequeña, es suficiente clavar un palo o caña al pie de la planta. E ir a tango, rodeando la misma con una cuerda. Otra cosa es si los pimientos son grandes, tipo morrón de asar, ya que el peso de los mismos puede llegar a tronchar el tallo, pues la planta del pimiento es frágil y muy quebradiza. Se impone pues un sistema más sólido, como por ejemplo la malla ganadera, o en su defecto, la malla de plástico que se utiliza para las judías. Empezaremos la sujeción a partir de la cruz, para ir atando a medida que se desarrolla la planta. Música Aclarado. Es práctica habitual hacer ligeros aclareos para permitir una mayor aireación, así como la retirada de las hojas viejas o enfermas. Música En cuanto a los frutos, eliminaremos los que se forman por debajo de la cruz, haciendo un aclareo si hay demasiada carga. Música El pimiento cultivado al aire libre no es de las hortalizas que tienen más plagas. Aún así, hay que destacar algunas. Música Araña roja, pulgones, mosca blanca, trips y alguna oruga. Música Como enfermedades, oidio, roña o sanda bacteriana, necrosis apical, quemaduras del sol y sobre todo la seca o enfermedad de la tristeza. Esta enfermedad puede llegar a confundirse con la asfixia radicular, pues los síntomas son muy parecidos. Música Cosecha. Tres meses más tarde de la plantación, empezaremos a recoger la cosecha, que nos podrá durar hasta los primeros fríos, allá por mediados de noviembre, donde las plantas terminarán su ciclo. Música La duración del cultivo completo, desde el semillero hasta su finalización, puede ser de unos ocho meses. Música Para conservar los pimientos rojos de asar, hay varios métodos. Aquí voy a explicar uno de los más sencillos. Para ello, utilizaremos un soplete e iremos quemando la piel de los pimientos. Música Limpiaremos con papel de periódico o papel albal, dejándolos un tiempo que se refuezcan en él. Música A continuación, retiraremos la piel y lo limpiaremos bien. Música 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 Ahora, los cortamos en tiras y los colocamos en tupper, que guardaremos en el congelador. Y los iremos consumiendo según necesidades. Música Voy a mostrar una receta muy sencilla. Se frían unos ajos cortados a rodajas. A continuación, freímos los pimientos. Y luego se colocan los ajos por encima y a comer. Riquísimos. Música 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 Música